Hola y bienvenido a este nuevo episodio del curso básico de C++ traído a ti por CódigoFacilito.com Mi nombre es Santiago y hoy lo que vamos a ver son los punteros, algo bastante importante en C++ porque es una herramienta muy útil para manejar la memoria. ¿Qué nos permiten los punteros? Bueno, los punteros son variables que guardan la dirección en memoria. Para explicar esto mejor voy a explicar cómo funciona la memoria de nuestro equipo. La memoria de nuestro equipo tiene como unidad básica el bit, que solo puede contener o 0 o 1. El conjunto de varios bits, 8 bits, son un byte, que ahí es donde nosotros entramos. Porque nuestro programa va a ocupar bytes generalmente. Entonces cada byte tiene su dirección de memoria. Vamos a tomar un ejemplo. Si nosotros declaramos una variable entera, sumar número, y le ponemos como valor 12, ya sabemos que es una variable que se va a guardar en la memoria y que va a tener como valor 12. Pero esta variable es guardada en un lugar de la memoria que tiene su dirección. La dirección de memoria es el lugar donde está guardado. Es como cuando uno vive en una casa y quiere que los demás vengan a visitarlo, le da la dirección, no su nombre. Y bueno, es algo parecido. Las variables se guardan con una dirección, en la cual sabremos que en esa dirección va a estar guardada. Si nosotros queremos saber la dirección de memoria donde está guardada esta variable, vamos a imprimirla en pantalla. Ponemos code. Y ponemos este símbolo, que en mi teclado es shift6, en la mayoría del teclado es shift6, que es el símbolo de and. Y bueno, ponemos ese símbolo y luego el nombre de nuestra variable. Este símbolo se llama operador de referencia. Lo que hace el operador de referencia es decirnos qué dirección en la memoria va a tener la variable número. Guardamos y probamos y vamos a ver que la dirección de memoria nos va a dar un número hexadecimal. 0x43f000. Este es la dirección de memoria en que está guardada la variable número. Y bueno, los punteros lo que hacen es guardar direcciones de memoria. Por ejemplo, si nosotros creamos un puntero, int puntero, tenemos que declararlo antes de su nombre con el asterisco. Y vamos a darle que va a ser igual a la dirección de número. La dirección de número va a estar guardada en la variable puntero, que es un puntero por el asterisco que está aquí. Si nosotros ponemos code puntero, nos va a dar la misma dirección de memoria que vimos anteriormente. ¿No? La dirección de memoria que vimos. Entonces, un puntero lo que hace es guardar la dirección de memoria de alguna variable. Ahora, también podemos acceder al valor de la variable mediante el puntero. Si nosotros ponemos un asterisco antes del nombre del puntero, entonces nos va a dar 12. Si nosotros probamos nuestro programa, nos va a dar 12. Porque, cuando nosotros ponemos un asterisco, se toma como operador de indirección. Que lo que hace, cambia la dirección de memoria por el valor que está guardado en esa dirección de memoria. Por ejemplo, si lo vamos al ejemplo de una persona que vive en una casa, cambia la dirección de su casa, calle 12 y número de puerta 700, por decir algo, cambia esa dirección por la persona fulanito. Algo así. Es muy difícil dar un ejemplo de esto porque es un poco complicado, pero una vez que se entiende, se utiliza muchísimo lo de los punteros. Porque, claro, controlamos la memoria y la dirección de memoria. Entonces, esto lo que hace es transformar una dirección de memoria en el valor que está guardado en esa dirección de memoria. No sé si quedó muy claro. Si tenés dudas, me las podés preguntar por Twitter, que es arroba rusmocorp, o si no, mi Twitter personal, arroba el guión bajo erri. Esos son mis Twitter, por si querés preguntarme más a fondo acerca de esto, porque es medio complicado. También te recomiendo que leas, busques en internet toda la información que puedas, vas a encontrar mucho en inglés, pero es muy bueno que leas de esto, porque sí es difícil de explicar, pero de esto hay que estar muy bien documentado para hacer 11++. Como esto es un curso básico, voy a dedicarle unos 3 o 2 videos a esto. Pero te aconsejo que te profundices en esto, porque es muy utilizado, ¿sí? Y bueno, hasta aquí fue este episodio del curso. Vamos a seguir profundizando punteros porque son muy importantes, pero siempre conviene leer en un lugar externo sobre este tema, sobre todo. Sobre todos los temas también ayudan, pero este es importante que se lea en otras fuentes, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado el episodio. Chau. Chau. Chau.